De nueva cuenta, trasciende la información de un joven más desaparecido en playas del estado de Oaxaca, en esta ocasión se queda en el Istmo de Tehuantepec, en Santiago Astata, lamentablemente se reportó que un joven originario de la Ciudad de México, identificado como Marcos de 21 años de edad, fue que se perdió cuando estaba disfrutando de estas playas con sus compañeros y familiares. La Secretaría de Marina y Policía Estatal, también la Policía Municipal, se unieron a la búsqueda, así como pescadores locales, iniciaron la búsqueda desde el día jueves, se reportó, el día viernes ya empezó la búsqueda con las corporaciones pertinentes, en este caso ya son tres los turistas que se reportaron como desaparecidos, afortunadamente uno de ellos ya se localizó en Ishuatán, pero sin duda siguen la búsqueda, en este caso, de este joven desaparecido en Santiago Astata. En menos de 24 horas fueron encontrados dos cuerpos sin vidas, con impactos de arma de fuego, esto en San Blasatempa, municipio del Istmo de Tehuantepec. El primer hallazgo fue la tarde del jueves en el camino que donde se construye la Universidad Politécnica y Tecnológica del Istmo de este municipio y el cuerpo, bueno, se encontraba tirado en un camino de terracería. Otro más, bueno, se encontró este viernes, fue hallado en la zona conocida como el Pitayal, este predio que, bueno, se mantiene todavía en disputa para la colocación de algunos proyectos de desarrollo del gobierno federal. Inició el viernes con trágicas noticias y otro más, sin duda, fueron los accidentes que se registraron tanto en la carretera Coagnopal, en Oaxaca, como en el Istmo de Tehuantepec. Uno de ellos, en el tramo Ingenio Niltepec, en esta región, provocó el incendio de dos unidades que chocaron de frente. También, allá en la autopista Coagnopalan, se registró, pues bueno, el incendio de un camión, como usted lo ve en sus imágenes, donde, pues, transportaba cierto combustible y por eso fue rápida la intervención de la Coordinación de Protección Civil de Puebla para atender este siniestro y evitar que se sufrieran más afectaciones con los automobilistas mientras se realizaban las operaciones. Pues bueno, se cerró esta vía importante de comunicación.